Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis, hoy ha tenido lugar el directo semanal, el Warriors Den, donde aparte de las secciones a las que estamos acostumbrados semana tras semana, me gustaría destacar que ha sido un directo que ha evocado bastante a la nostalgia, a los inicios de For Honor y un poquito a despertar ese hype entre la comunidad. Desde luego me ha dado la sensación de como si nos estuviesen intentando preparar para algo, ¿vale? Algo referente a la E3, lo que ya no sabría decir si algo bueno o algo malo, porque todo el mundo la verdad que es que ha estado un poco especulando de cara a nuevas cosas que podrían venir en For Honor, cosas para mejorar el juego, pero no sé, he visto ciertos aires en el directo con ese toque que digo dramático de nostalgia en algunos momentos, que la verdad yo no sé, no sé qué pensar. En cualquier caso, sí que se han encargado de ir preparando el terreno, ya que estamos a poquitos días de la conferencia de Ubisoft, y desde luego, si van a anunciar algo en esta conferencia relacionado con For Honor, ya adelanto que va a ser algo gordo. O sea, yo creo que podemos descartar cosas pequeñas, como puede ser que se limite solamente a un nuevo modo, que se limite solamente a nuevas armaduras, que se limite solamente a hablar del nuevo personaje vikingo. No digo que esto no se vaya a mencionar durante la conferencia, pero desde luego, si se hace, va a ser dentro de algo mucho más gordo. Así que tenemos varias posibilidades que están muy, muy claras, ¿vale? Voy a ir diciendo una por una lo que la comunidad está esperando, lo que la comunidad cree que viene, debido a cómo han estado preparando el terreno, sobre todo, como ya digo, en el directo de hoy, así como voy a dar mi opinión sobre aquellas cosas que creo que sí que puede ser lo que esté por venir, como aquellas que veo más improbable o difícil que lleguen a suceder. Así que, para ponernos en situación, vamos a recapitular un poco lo que ha pasado en este Warriors Den, ¿vale? Hemos visto varios trailers de lanzamiento de For Honor, entre ellos hemos visto el del Marching Fight. Se ha hablado bastante, y creo que aquí estaban de acuerdo tanto desarrolladores como jugadores, que es el trailer más épico del juego. Desde luego, es el trailer favorito de muchos, por la puesta en escena, por la banda sonora, por cómo se desarrolla. Se ha hablado un poco de lo que había detrás de ese trailer, cómo se llegó a esa idea, cómo se llegó a presentar la nueva facción de esa manera, pero también se ha hablado mucho del origen de For Honor, ¿vale? Se ha mencionado el documental que tenéis en Netflix, ya hice hace bastante tiempo un vídeo relacionado con todo esto, así que si todavía no habéis visto el documental de For Honor, corriendo a Netflix, porque se han tocado varios puntos que se pueden ver en ese documental, como esto y de todo el desarrollo del juego previo a su lanzamiento, ¿vale? El juego ya se estaba horneando allá por 2012, 2013, como surgió la idea, que muy poca gente creía en ellos, pensaban que estaban teniendo, pues, una idea muy a lo grande, que estaban intentando abarcar mucho, que no iban a poder desarrollar eso. Tocando otro de los vídeos que ya mostré en el canal, como es el aspecto que tenía For Honor antes incluso de que se hubiese creado un motor gráfico para el juego, ese vídeo en el que nos enseñaban, pues, la idea que tenían en mente de cómo crear el juego For Honor, ¿vale? Cómo se vería, pero reproducido con actores. Fue avanzando el proyecto hasta que poco a poco ya pudieron enseñar la jugabilidad del mismo. Y, finalmente, pudiendo dar vida a su juego. En resumen, como se ha tratado en el directo, todos estos momentos de nostalgia, de recuerdo, estos momentos increíbles sobre el lanzamiento de For Honor, así como la expansión de Marching Fire, pues me ha llevado a pensar, bueno, me ha llevado a pensar no solo a mí, también a mucha gente de la que estaba en el directo escribiendo en ese momento en el chat, que, lógicamente, nos están preparando para algo gordo. Así que, posibilidades que se barajan. La primera, y aquí sé que mucha gente se va a llevar las manos a la cabeza, y algunos van a decir sí, 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 y otros van a decir no, 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 no. Vale, la primera posibilidad se trata de un For Honor 2, ¿vale? Aquí voy a decir, la comunidad, piensa, porque me voy a limitar a decir todo lo que he leído por el chat, que nos están allanando el terreno, están creando toda esta nostalgia del lanzamiento de For Honor, como para prepararnos para un nuevo lanzamiento de For Honor 2 de cara a las nuevas generaciones. Mucha gente estaba pensando que, aunque es muy pronto todavía para hablar de un For Honor 2, pues podría mostrarse un pequeño teaser, algún guiño a un nuevo For Honor más adelante en esta E3 de 2019. Como ya digo, esto es lo que mucha gente cree. Ahora voy a dar mi opinión, porque creo que esto no va a pasar. Puede que sea una metedura de pata, ¿vale? Y luego anuncien un For Honor 2, pero contundentemente yo creo que esto no va a suceder. No va a venir un For Honor 2, porque los propios desarrolladores ya dijeron tiempo atrás que no tenían esto en mente por ahora. O sea, que querían meterle mimo a este juego, querían sacar adelante este juego y querían levantarlo. Así como ya pasó con el Rainbow Six en su momento, pues que tuvo una caída bastante brutal de su lanzamiento y poco a poco ha ido levantando, ha ido remontando, hasta convertirse en uno de los juegos que tiene más actividad en Steam, pues tiene toda la pinta que el equipo detrás de For Honor quiere hacer lo mismo con este título. Por lo tanto, no tendría ningún sentido anunciar el lanzamiento de un For Honor 2 y dejar este proyecto de lado. No porque no puedan hacerlo, obviamente, sino porque se estarían contradiciendo. En el segundo punto, tenemos la posibilidad de una nueva facción, ¿vale? Y aparte de lo que todo el mundo va a pensar, ¿vale? Como nueva facción, que por ejemplo, se han hablado de guerreros de tribus americanas, se ha hablado de la posibilidad de una nueva facción de guerreros africanos, que mucha gente le molaría, pero porque te mole ver eso en el juego no quiere decir que vaya a estar en el juego. Se ha hablado también de la posibilidad de que metan una nueva facción que sea de guerreros persas. Y ojo, que yo no estoy en contra de nada de esto, ¿vale? De hecho, yo me declaro 100% fan de las armas curvas, ¿vale? Pero es que, como ya digo, esta posibilidad de nueva facción tiene dos ramificaciones. La que ya he mencionado, que metan una nueva facción totalmente nueva con sus nuevos personajes, que es algo que a priori suena complicado, pero ojo, no imposible. O otra rama, que sería una nueva facción, pero de una ya existente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los Ghoulin, y esto se ha mencionado bastante, se conviertan en una facción real del juego. Que al igual que el resto de facciones, cuando empezamos desde cero en el juego, podemos elegir a quién unirnos, caballeros, samuráis o vikingos, también podamos elegir unirnos a los chinos. Y con esto quiere decir que tengan presencia en el mapa de facciones. Y esto es la otra alternativa de una nueva facción. No traer una facción nueva, sino con una facción que ya tenemos, la facción de Ghoulin, la facción de los chinos. Crear una verdadera facción. Es otra de las posibilidades que contempla la gente. Se ha leído bastante en Reddit. Creo que he leído uno o dos comentarios en chat. Y hay mucha gente que estaría encantado de poder seleccionar esta facción en la guerra de facciones, así como que contasen con una historia propia, que todavía no la tienen a día de hoy. No tienen modo historia. Y enlazando con el modo historia, porque es una de las cosas que más se ha pedido y también más ha sonado, un modo historia, ya sea para continuar la campaña principal o para la facción Ghoulin, un modo historia, por favor. Vamos a enlazar con el tercer punto de lo que se podría anunciar en la E3, que se trata de un nuevo año de For Honor, ¿vale? Lo que sería un año 4. Y es que, como ya digo, en el directo hemos visto el tráiler de Apollyon, hemos visto un poquito la evolución del juego, cómo fue al inicio, cómo fue todo el tema de los lobos de Apollyon, después la llegada del March in Fire. Así que no es descabellado pensar en que tengamos un año 4 de For Honor, en el que Lore, la historia, siga avanzando de forma progresiva, siga avanzando linealmente. Y aparte de tener nuevos personajes para todas las facciones, la posibilidad de tener algún modo nuevo, la posibilidad del ranked para 4 vs 4, que es una cosa que también no ha sonado tanto como las otras cosas, pero también se ha leído bastante en Reddit. Tener un modo ranked bien hecho de 4 vs 4, ya que actualmente son los modos más jugados. Así como la posibilidad de contar con un nuevo fragmento de historia, pues para saber qué ocurre realmente en el trasfondo del juego, cuando desaparece Apollyon, cómo se desarrolla el resto de hechos que hacen las diferentes facciones, todo lo que ocurre, vaya, e incluso la llegada de los ghoulings. Pues digamos que todas estas pequeñas cosas, nuevos personajes, nuevos modos, nuevos modos ranked, nuevo modo historia, todo esto podría entrar dentro de un nuevo año de For Honor, que de ser así, lo que anuncian en la E3, serían muy buenas noticias para todos nosotros. Y yo creo que daría tranquilidad para mucha gente, ya que entonces estaríamos hablando de que todavía tenemos por delante seis meses de For Honor, más un nuevo año detrás, en el que se van a seguir actualizando cosas, van a seguir trayendo contenido, van a seguir estando encima del juego, en definitiva va a seguir vivo el juego. Así que bueno gente, estas son las tres alternativas más sonadas, obviamente no son las únicas, ya digo que si nos ponemos a buscar podemos encontrar de todo. Si tuviese que quedarme con una de estas tres, o colocarlas por orden de que yo creo que pueda suceder, seguramente pondría For Honor 2, como ya he mencionado, la más improbable de todas ellas, y si tuviese que quedarme con una sería sin duda la del año 4, porque creo que esto engloba un poco todo, ¿vale? Si tenemos un nuevo año de For Honor, pueden ocurrir muchas cosas, incluso si tenemos un año 4 de For Honor, puede que esto incluya una nueva facción, o la conversión de Ghoulin, a una verdadera facción jugable en el juego, en la guerra de facciones. En cualquier caso, como ya he mencionado, el tema de las facciones, tanto que metan una nueva facción, desde cero, de cualquier tipo, como si es de guerreros persas, mayas, africanos, o es de mercenarios, ¿vale? Un puri de todo, a que conviertan la facción de Ghoulin, en una facción totalmente jugable, y seleccionable, con presencia en la guerra. Yo pondría las dos a la par, en cuanto a dificultad de que esto suceda, pero como ya digo, si nos están preparando para algo gordo, es que todo puede suceder. Esperemos estar en lo cierto, y que se venga algo gordo, de forma positiva, en la E3. Yo que sé, es que puede pasar de cualquier cosa, o sea, lo mismo llega a la E3, y dicen, bueno gente, este es el último año de For Honor, free to play para todo el mundo, ha sido un placer, esperemos que no, esperemos que no. Pero es que nunca se sabe, en cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, para no perderos nada relacionado con For Honor, cualquier cosa que me queráis comentar, aquí abajo, en la caja de comentarios, y esta vez sí que tenéis cosas para decirme. O sea, desde cómo interpretáis vosotros, este hype generado, en el directo de hoy, con el tema nostalgia, el tema creación del juego, a cuál de las alternativas, en la E3, cuál es el nuevo contenido que se va a enseñar en la E3, o cómo veis el juego, de cara a un futuro a medio largo plazo, en lo que resta de año, incluso el año que viene. Además, estáis invitados a seguirme en mi Twitter, arroba yugames con tres y, y dicho todo esto gente, me despido, que me he enrollado bastante, ya lo siento mucho, y hasta el próximo vídeo, adiós.